MOLINO 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 nace a partir de un deseo de compartir con nuestra comunidad estos maíces y que tengamos un alcance mucho más amplio. El maíz se convirtió en un eje central de nuestra cocina porque vimos que el maíz es lo que envuelve el resto de los ingredientes. Tú te puedes hacer un taco prácticamente de lo que sea y llevarlo a mexicano. Es decir, te puedes comer un taco de un ceviche con algas japonesas. Si le pones una tortilla y salsa verde, de inmediato te remite a México. Entonces distinguimos que ese maíz era la columna vertebral no solamente de nuestra cocina, sino de la cocina mexicana. Y a partir de entonces es el corazón de nuestra cocina. Los tipos de maíces que utilizamos en Puyol son maíces criollos, son maíces que pertenecen a culturas milenarias y que no necesariamente están dentro de una familia. Cada maíz, cada granito de maíz es distinto. Pues en el molino trabajamos a partir de los productos de la milpa. Creemos que los sistemas sanos son diversos y no nos gustan los monocultivos. Y como no nos gustan los monocultivos, no se trata solamente del maíz en el molino, sino también del frijol, de la calabaza y del quitomate, que son los productos que se acompañan en la milpa. Trabajamos obviamente con una columna vertebral del maíz, las tortillas, tamales, tacos y algunos tipos de antojitos. Los mexicanos estamos acostumbrados a los madrazos. Nosotros lo vemos como una oportunidad de pensar y de rediseñar, de empezar de nuevo, casi casi. Porque es lo que vamos a tener que hacer, es reabrir, evaluando qué realmente tiene valor en esta nueva realidad en la que vivimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!